Mensaje de San Miguel Arcángel. A Luz de María. 30 de Diciembre del 2020. Amado Pueblo de Dios. Reciban con el amor proveniente de la Trinidad Sacrosanta y de nuestra y vuestra Reina y Madre, las bendiciones para que continúen transitando con fe. Se mantienen en medio de las tinieblas que han cubierto a la humanidad y son más densas ahora. Escuchen al Santo Espíritu Divino que les llama a mantener la vela encendida, para que la voluntad de cada uno de ustedes sea mayor que las tentaciones del mundo. Los momentos son fuertes, aunque más fuertes serán los venideros dentro de los que se cumplirá lo que aún falta, y ha sido anunciado en las revelaciones dadas por la Reina del Cielo. Deben prepararse espiritualmente, manténganse con la fe necesaria y firme para que confirmen la fe en nuestro y vuestro Rey y Señor Jesucristo. Los tentáculos del Gobierno Único Mundial se mueven por doquier, en todos los ámbitos del cotidiano vivir de la humanidad, la sociedad va a ser socavada con mayor vehemencia, los valores han sido saboteados y lo serán más, las normas son una quimera y las leyes son, y serán reformadas en contra de quienes no se entreguen a la maldad del orden mundial. En el calendario que van a iniciar, vivirán en medio de un gran despliegue de los tentáculos del Anticristo, representados por el orden mundial. El hombre será más cruel con sus semejantes, el poder se acrecienta y se implementan leyes para subyugar a los que se opongan a cuanto decreten. Esta generación será recordada por graves pecados entre ellos la promulgación de leyes contra el don de la vida, y el aceptar que los herodes actuales aplaudan la muerte de inocentes. ¿Cuántos leprosos espirituales son nombrados para el bienestar de los pueblos? Y en este momento actúan para intereses demoníacos, mientras el pueblo de Dios continúa caminando en la religiosidad sin ser instruido, sin conocer que quien lleva a cabo participa de forma directa en un aborto premeditado y que se produce, lleva sobre sí la excomunión. El aborto premeditado es un crimen contra el don de la vida. Dios bendijo a la criatura humana, y ésta ha respondido con aberraciones en contra del don que recibió. La palabra divina no se respeta, quienes tienen a su cargo la guía del pueblo de Dios no sancionan con dureza para que esta generación desista de otras aberraciones. El aborto deliberado es un crimen consentido en la tierra y por ello padecemos en el cielo, ante la dureza en el corazón humano. Tengan presente a Caín, dio muerte a su hermano Abel y Dios emitió sentencia. Dios, ante la maldad de este terrible pecado manifiesta a Caín, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4, 10-11. Quien consiente la práctica de un aborto, arrepiéntase, confiéselo y aléjese de ese terrible pecado. Nuestro Rey y Señor Jesucristo mira el interior de cada criatura humana y trata a solas con cada alma, cambien de vida, conviértanse. El aborto, lejos de ser una moda es un crimen contra un inocente. Los esbirros de Satanás se encuentran trabajando afanosamente para generalizar el aborto a la mundial. Pobre humanidad, el peso de sus propios pecados caerá nuevamente. Pueblo de Dios, ¿sienten lejano el cumplimiento de las profecías? Así como este virus llegó sin ser esperado y cambió a toda la humanidad, así aparecerán nuevos flagelos creados por la mano del mismo hombre. Cuando menos lo esperen. Cuando se cansen y desistan. Cuando les mencionen que todo es una farsa, y les aseguren que el infierno no existe o que el infierno son las penas en la tierra. Cuando nieguen la transubstanciación y les alejen del alimento eucarístico. Cuando desprecien por doquiera la reina y madre de todo lo creado. Llegó, llegó lo anunciado y la humanidad se encontrará dormida, en festejos y en medio de pecados. Con cuánta rapidez y facilidad dan crédito a los modernismos, y con cuánta rapidez dejan de creer y pierden la fe. Hipócritas, sepulcros blanqueados, Mateo 23,27, La tierra se abre y se tragará al hombre. No creen que la tierra se estremezca en cada continente con fuertes terremotos en ciudades que guardan grandes capitales de pecado mundial. Las señales en el cielo serán más frecuentes, hasta que llegue el aviso. Así como se estremece el suelo, así se derrumba la seguridad humana que le brinda el Dios dinero, entonces será cuando levanten la mirada hacia arriba, y la mayoría no sabrá qué buscar ni a quién clamar. Ante su Dios terreno derrumbado, la debilidad humana será manifiesta. Pueblo de Dios. No todo es pena para quienes viven caminando en medio de los tropiezos con la cruz diaria sobre su hombro. Dentro de la justicia divina se encuentra el gozo para quienes son fieles, para los que se arrepienten, para aquellos que buscan la conversión, para los que llegan arrepentidos. La misericordia divina se encuentra ante todos, algunos la desprecian, otros la solicitan con arrepentimiento y la reciben, otros se encuentran a la espera para cambiar, estas criaturas humanas tibias, serán vomitadas por la boca divina. La criatura humana existe y le ha sido dado el libre albedrío, el poder de decisión desde la edad apropiada para ello. Lo que se decida es vida o muerte para el alma. Pueblo amado de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Arrepiéntanse antes de que caiga la noche, arrepiéntanse. Hemos sido enviados a ejecutar la justicia divina para salvación del pueblo de Dios. La batalla cada momento es más dura, el mal se abalanza contra la humanidad con mayor furia, en especial, contra los fieles a la Trinidad Sacrosanta, y a nuestra y vuestra Reina y Madre. No teman, para ello nos encontramos en medio de ustedes, clamen nuestro auxilio, no teman. Manténganse bajo el manto de vuestra Reina y Madre y verán retroceder al mal. Oren pueblo de Dios, oren por Inglaterra. Oren pueblo de Dios, oren por Italia, asombra a la humanidad. Oren pueblo de Dios, oren sin cansarse, oren para que amen la voluntad divina. Oren para que sean fieles hasta el final. Les bendigo, no declinen. Cada criatura humana posee la espada de la fe, manténganla en alto en todo momento. No busquen vaticinios, sino prepárense espiritualmente, no claudiquen en la fidelidad. Oren, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Quién es como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.